Chalalalari Veí morirme de felicidad, me quedé sin hablar, al ver que ella me contestaba Oye, 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 oye Fuertemente la abracé, chalalalari Y su amor yo la emploré, chalalalari Chalalalari Veí morirme de felicidad, me quedé sin hablar, al ver que ella me contestaba Oye, 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 oye Todo lo que pasó al final, chalalalari Oh, ya se lo pueden figurar Chalalalari 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 Chalalalari